Música Buen día familia Marista, hoy vivimos tiempos difíciles, pero el carisma y el entusiasmo de nuestros niños deben continuar. Por ello, el día de hoy, los niños del primer grado y segundo B van a presentar una danza, el Carnaval de Cuchumbaya. Esta es una danza que se practica en las zonas de Moqueo, del distrito de Carumas, provincia de Torata, en el pueblo de Cuchumbaya. Se dan en los meses de febrero a marzo, dando origen a las fiestas del Carnaval. Se baila en camparsas y pasacalles, entonando su música. Sus letras representan la alegría y su música es onquena, tienen un estilo de huayno andino, pero con ritmo muy alegre. Este es el Carnaval, vamos a bailar. ¡Viva el Carnaval! ¡Viva Cuchumbaya! En tiempos de confinamiento, llega el Día de la Madre, una fecha para rendirle homenaje a una figura única en el seno familiar. Para agradecerles todo lo que han hecho, hemos preparado esta hermosa danza para ayudarlas a celebrar el Día de la Madre de una manera diferente, pero muy significativa. Por ello, quiero presentarles a nuestros niños de primer y segundo grado de primaria, que nos deleitarán con su hermoso arte, bailando la danza Carnaval de Cuchumbaya. ¡Fuertes palmas virtuales! ¡Fuertes palmas virtuales! ¡Fuertes palmas virtuales! ¡Fuertes palmas virtuales! El Carnaval 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 ¡Sí, broncea! ¡Sí, broncea!